Gracias Paula y en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor estamos con Rocío Anzulovich, ella es asesora legal de la Defensoría del Consumidor. Bienvenida, Rocío, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Qué tema importante este, ¿no?, de la defensa de los derechos del consumidor. Decíamos al principio que son vulnerados tan habitualmente que por allí ya somos inmunes a ello y no nos damos cuenta. Sí, en realidad es tan importante, te diría yo, que trasciende todos los días de tu vida, toda tu vida, porque en realidad somos consumidores todo el día y todos los días, desde la ínfima cosa, lo más importante, digamos, desde que vamos a comprar al mercadito del barrio hasta que contratamos una obra social que nos tenga que cubrir algún problema de salud. ¿Cuál es el rol que cumple la Defensoría del Consumidor? Bueno, Defensa del Consumidor depende de la subdirección de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Industria, del Gobierno de la provincia, en realidad es la autoridad de aplicación de la ley 2440. Esto es, tiene la capacidad de sancionar a las empresas que no cumplan con la normativa establecida en la ley. Tiene la capacidad de sancionar. Esto es, a partir de la denuncia del consumidor. La defensa de denuncia o dio oficio si es que constatamos alguna infracción puntual a la ley. Bien, bien. Y el ámbito de aplicación que tiene la Defensa del Consumidor es en todas las instancias, digamos, en todas las empresas. En todas las empresas que tengan que ver con el consumo, con fines, el consumidor final sería. Consumidor final. Exactamente, aquel que adquiere bienes y servicios para consumo propio de su grupo familiar o social. ¿Cuáles son las principales denuncias que reciben ustedes allí? Bueno, generalmente las denuncias que más se reciben tienen que ver con la telefonía fija, con planes de ahorro, tienen que ver con incumplimientos de contrato, con hacer valer la garantía sobre un producto que compramos. Esos son los reclamos más frecuentes. Entonces, ¿cómo tiene que proceder la persona que siente que ha sido víctima de una vulneración de su derecho para hacer esta denuncia? Bueno, primero, en primera instancia, tiene que dirigirse al comercio donde compró el servicio o contrató el servicio o compró la cosa, efectuar el reclamo pertinente para que el comercio pueda, digamos, hacer lugar o no al pedido del consumidor. Si el consumidor no logra eventualmente que el comercio haga lugar a su pedido y ese pedido, obviamente, es justo y corresponde de acuerdo a la normativa aplicable, tiene que dirigirse a la Subdirección de Defensa del Consumidor, que está en el centro cívico, o hacerlo telefónicamente también. Inicia un expediente para lo cual se le va a pedir una nota de reclamo donde el consumidor especifica sus datos personales, los datos de la empresa reclamada, hace una breve reseña de los hechos que originan su reclamo y después puntualiza cuál es su pretensión. Bien, es preciso que cuando inicia su reclamo en el comercio o en el espacio donde sufrió esta vulneración, tenga alguna constancia por escrito. Sí, sí, o por escrito o si se hace telefónicamente se pide el número de trámite o el número de reclamo. Claro, tiene que tener alguna constancia. Siempre tenemos que acreditar que previamente hemos tratado de llegar a la solución previa, ¿no? Claro. Nosotros, por lo menos en lo que hemos estado habitualmente hablando, el tema de la telefonía celular es un reclamo constante. Concurrente. Concurrente. ¿Y se soluciona esto finalmente? Se soluciona. Nosotros, a nivel local, puedo decir que tenemos un gran acatamiento. La verdad que sí, se soluciona bastante. Bueno, de alguna manera esto no sienta precedente también, porque por allí más de uno omite este reclamo, esta instancia, porque piensa que es más de lo mismo, que es perder el tiempo, que en definitiva no va a pasar nada y está bueno saber que... Se pasa, se solucionan y si no se soluciona, llegan a etapas resolutivas aplicando la sanción si es que corresponde. Pero más allá de lo que pueda suceder, digamos, con un trámite administrativo puntual, formal, dentro de un organismo público, como es el nuestro, yo creo que la importancia, sobre todo hoy, que estamos conmemorando el Día Mundial del Consumidor, es entender que en realidad el consumidor es una parte más que importante en el proceso productivo. Fundamental. Fundamental, diría yo. Y digamos, si bien estamos en un sistema de libre comercio, de alguna manera lo que viene a hacer la Ley de Defensa del Consumidor y lo que el ciudadano común tiene que entender, que tiene en su poder las herramientas necesarias como para que de alguna manera los regulemos, es decir, no hay por ahí leyes específicas que te regulen determinadas cuestiones, como por ejemplo los precios, pero el consumidor sí puede elegir comprar o no comprar, o buscar más opción, o qué sé yo, o contratar en los negocios que nos parezcan más confiables. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance como para hacer cumplir la normativa. En primera instancia... Los consumidores somos todos los días. Como responsabilidad que nos caben los consumidores sería apropiarnos de esa ley, y conocer de qué se trata la 24.240. Asumir que tenemos derechos y que también tenemos una responsabilidad sobre esos derechos. Hay que aprender a ejercerlos. Tal cual. Porque muchas veces pasa eso que vos decís, y bueno, qué sé yo, es ínfimo. Qué sé yo, voy al supermercado y saco un producto de la góndola que tiene un precio, llego a la caja, tiene otro precio, y por no tomarme la molestia de reclamar, lo dejo. Pero en definitiva, si uno quiere o pretende tener un cambio, ya hay que ejercer los derechos, no hay otra manera. Hay que tomarse ese momento. Tenemos consultas, Rocío, y te vamos a aprovechar, de personas que se han comunicado con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 154-107-188. Una de las consultas es de Alberto y dice, intenté hacer una extracción en un cajero Banelco y no me entregó el dinero, aunque sí fue debitado de mi cuenta. Hice el reclamo al banco, sin contar con el ticket, porque esa terminal no entregaba comprobante, y en el banco asumieron el problema. Como no soy cliente de ellos, me dijeron que tenía que reclamar en el banco donde sí tengo la cuenta. Hice eso y me dijeron que ya estaba todo autorizado para reintegrarme el importe. Hace tres meses que estoy esperando. ¿Hay un plazo más que debo esperar? Bueno, él tiene que hacer el reclamo formal ante la entidad bancaria, para que la entidad bancaria... Claro, evidentemente los reclamos fueron, fue la atención del público. Claro. Él tiene que hacer el reclamo formal ante la entidad bancaria para que la entidad bancaria cumpla con lo que tiene que hacer. Lo que decíamos recién. Exacto. Tiene que poder acreditar que le dieron respuesta en las dos entidades, en definitiva. Si una vez que él hace el reclamo formal, la entidad bancaria no le da solución, inicia el reclamo formal ante la autoridad de aplicación. De todas maneras, si él quiere, puede comunicarse con nosotros y nosotros ver de gestionarle el inconveniente que él tiene. Bien. Bueno, vamos a otra consulta, Rocío. Dice, Jimena, ¿quién autoriza los débitos automáticos de una tarjeta de crédito? Ya que mi tarjeta del hipotecario no tenía en uso y me apareció un débito automático de empresas desconocidas. Ahora el banco me reclama la deuda de seis meses. Bueno, en ese caso nosotros tenemos la ley de tarjeta de crédito que en realidad es la que regula el funcionamiento de las tarjetas y en el caso de que vos tengas un ítem en tu resumen que no consentiste, digamos, un cobro de alguna cuestión que vos no has querido, vos tenés que hacer el desconocimiento de ese resumen en la entidad bancaria. En la entidad bancaria. Exactamente. Bien. Debería entonces también iniciar el reclamo formal. Siempre hay que hacer el reclamo formal, de alguna manera formal, digo formal o por escrito o telefónicamente, pero que nos quede un comprobante de haber hecho el reclamo previo. Podemos recomendarle a la gente que cuando vaya personalmente, por ejemplo, lleve el comprobante por duplicado ya del reclamo para que le den un acuse de recibo. Una copia, exacto. Que no espere que en la entidad le den el comprobante porque evidentemente no lo van a hacer, sino que uno ya cuando va a hacer el reclamo, más allá de lo que le digan verbalmente, llevar por escrito cuál es el reclamo puntual. El reclamo puntual. Bien. Vamos a recordar entonces, la defensa del consumidor está en el centro cívico de nuestra ciudad. ¿Cuál es la línea telefónica, Rocío? 47 55505 o 47 5585. Es un espacio para nosotros, está a disposición nuestra a los consumidores para hacer valer nuestros derechos. Y lo que decía Rocío al principio, asumimos derechos y responsabilidades siendo consumidores. De eso se trata. Exactamente. Me gustaría decir también de que pueden llegarse a la oficina antes de efectuar determinadas contrataciones. Para asesoramiento. Para asesoramiento, el asesoramiento es gratuito y además hay que tener en cuenta que una vez que uno firma un contrato, consiente los términos del mismo. Entonces tenemos que estar realmente convencidos de que lo que compramos o contratamos es lo que queremos. Bien. Importante. Es la letra chica esa que siempre termina generando problemas. Sí, exactamente. Gracias, Rocío, por tu aporte. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Les proponemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!